y el de rico alimentación para mejorar el scooter fondos dips al fallo sets de 20 con pesaje estamos críticos 20 reps con 10 kilos de lastre después quedan 400 push ups con lastre declinadas e inclinadas yo chill eso es lo que hay que hacer, dejarse vamos, va, va fácil, va, vamos bien, bien, son tuyas, vamos las últimas, va, va, va fuerte, va vamos ahí vamos, vamos, no queda nada ya crítico alto dale con el hit encima dale dale con drop relajar muy bien dale parece que no, pero eso pesa el fallo venga va en el bloque ahí, una bola de la estrella para el finisher venga va, failure dos mas mira el crítico bien estamos críticos esos críticos de declinadas ahí, es muerte a las 30 ya no puedes más es muerte Chess luego tú estás enfadado vamos es muy crítico esto para los que no puedes ir a un gimnasio vais a un parque de estos y me metéis un workout buenísimo y si podéis ir encima con la estrella vamos 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 crítico crítico yo mira mira si es que no pueden salir ahora ahí vamos ahí Marquez bien últimas de close grip letales ahora de allí ahora que está llegando a las 350 y 100 dips con lastre los barcos tú la última set eh vamos fuerte los barcos de un nuevo misón de un nuevo misón allí vamos todos los de contracción tú ahí ahí está yo última set finalizado chequeamos pump yo do huge test ¿cuál está? máxima si acabamos de hacer workout eh granolo fernández mmm ahí al fallo ah creación primero doble escópico no estás un oso sí estudias demasiado crea al fallo eso es guay protein no no es guay es bufónica bufónica esto ojo oido miel de alto que no si esto es es para sabor y extra cal es que no hacen ya bueno el resultado final no está yo papi esco esto no viene comida prepa y el de rico toma máximos 11 estoy con market llegando a los macros en mitad del día alto yo ayer tuve que parar la consumición de macros te voy que relajarla porque me estaba pasando de prote yo me pasé de prote yo me pasé de prote vamos dirección a pedir el voto por correo nivel de bufonaría máxima 250.000 personas en correos hemos tenido que relajarlo para solicitar el papelito nivel de relaje con la de 50 personas que barbaridad vale estamos por aquí en Boa de los Vadillas de Big Park haciendo patinetas mientras nos ponemos la indumentaria copillera y todo eso aumentamos un poquito la noción básica de los macros que dijimos el otro día que íbamos a hacer un vídeo de lo que hay que comer básicamente para no ser un bufónico con con 10 kilos o 15 o 20 de más para montar el scoot tampoco hay que estar con un torneo gorilao como esta persona de aquí pero hay que estar en una condición física óptima para saltar bien no reventar el scoot y luego sentirse a gusto ¿sabes? que es lo más importante y agilidad sobre todo entonces la base de la nutrición que está en todos los vídeos de fitness lo que pueda ser en el mundo en el multiverso la comida se divide en tres en tres sustancias tú cuando comes puedes comer o azúcar o grasa o proteína ¿vale? para mantener una media correcta lo hay que hacer protes altas y lípidos y azúcares bajos entonces la siguiente pregunta es que tiene grasa que tiene proteína y que tiene hidratos todo lo que sea carne, animal, pescado y huevo es proteína y todo lo demás va a ser o hidrato o lípido grasa pues lo que es la grasa y tiene así aceite grasa es grasa y lo que es pan, cereales y todo eso es hidrato pasta, arroz y todo eso no hay que dejar de tomarla porque es la principal fuente de energía y la necesitamos para gastar crudos y tal pero tampoco vamos a usar de ella y no tomar guarradas que tenga mucha azúcar por ejemplo las bebidas las bebidas azucaradas eliminadas porque eso son muchísimas calorías esto es opo eso es opo lo único que haces es convertirte en demasiado que está en volumen con tomarte eso y luego puede que no comas mucho durante el día pero si te tomas eso eres rey fernández tienes volumen andante es mantener prote alta y carbs bajos son las nociones básicas así que ahora vamos a meter una serie de tricks y vamos a hacer unos tutoriales para el canal que iréis viendo durante las semanas let's go como resbala bro como resbala bro he pillado he pillado la tabla es raro con las ruedas 125 otro yo este es mucho mejor no se tu no se tu no se tu no se tu cuando tengas un miedo cuando tengas un miedo tengas frecuencia baja burpees y ya está tú lo tenéis os engordinais al segundo no se tuve no se tuve por aquí en boa no se tuve no se tuve no se tuve el compare